Bueno, entre tantas iniciativas gubernamentales y en los procedimientos que se van desarrollando para avanzar en ellas, usted sabe que de repente nos vamos perdiendo un poquito. ¿En qué está la reforma tributaria? En un protocolo de acuerdo firmado entre el Ejecutivo y senadores de oficialismo de oposición. ¿Se acuerda que creó harta controversia no sólo por el fondo del acuerdo, sino que también por la cuestionada manera en que se logró ese acuerdo? Y este jueves expira el plazo para presentarle indicaciones, es decir, cómo queda definitivamente lo que se va a votar por última vez. Entonces queremos saber más opiniones respecto de esto y vamos a conversar aquí en el estudio con el economista de la Universidad Adolfo Ibañez, Claudio Agostini, a quien le agradecemos por venir ahora a 20, Claudio. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola, Claudio. Hola. Claudio, ya que todavía el plazo no ha expirado para presentarle indicaciones, yo quiero partir la conversación con usted preguntándole su impresión de lo que quedó de reforma, de lo que quedó en el protocolo de acuerdo, donde hay algunas dudas respecto de lo que se pudo haber hecho bien y de si se dio en una medida inteligente o no. Es una buena pregunta que no tiene fácil respuesta, porque la reforma original que se aprobó en la Cámara tenía una virtud grande, que es que cerraba muchos espacios de ilusión en Chile y reducía y simplificaba el sistema bastante. Un sistema tributario que tiene muchos regímenes distintos para distintos tipos de contribuyentes, que tiene muchas exenciones, es difícil de administrar, es caro de fiscalizar y permite que distintas personas se disfracen de lo que no son para pagar menos impuestos. Y eso es ineficiente, es injusto, y esa parte de la reforma la hacía bastante bien. Bien, tenía un pero, que es el que todos vimos por la prensa, con mucha gente opinando, que es que castigaba mucho la inversión y la ahorra. Había de verdad pocos incentivos y uno ahí se pone un poquito más nervioso, ¿no es cierto? Hay un lado bueno y un lado malo. Entonces, en ese sentido me parece bien que se ha llegado a un acuerdo, es mejor tener un sistema tributario que lo compartimos ampliamente entre todos los chilenos, pero lo que uno esperaba, o yo esperaba al menos, es que después de escuchar las críticas a una parte específica de la reforma, en un acuerdo se hubiera profundizado en mejorar la parte que tenía mala la reforma, ¿no es cierto? Y haber puesto buenos incentivos a la inversión, buenos incentivos al ahorro, y haber dejado la parte buena, ¿no es cierto? Que es eliminar la ilusión y permitir que el sistema sea equitativo en una dimensión súper simple. Dos personas que ganan lo mismo, pagan lo mismo, independientes, son trabajadores dependientes, independientes, empresarios, son agricultores, lo que quieran. Y esa parte de la reforma la hacía bien. Y lo que uno ve en el acuerdo es que se introdujeron algunos incentivos a la inversión y al ahorro, o sea, efectivamente se avanzó en la dirección correcta en lo que tenía de malo la reforma, y se retrocedió en lo que tenía de bueno, ¿no es cierto? Y se vuelven a crear regímenes especiales, algunos de los regímenes que se achicaban en la reforma que aprobó la Cámara, vuelven a crecer de nuevo en el acuerdo, y eso es un espacio de ilusión grande y genera inequidades. O sea, en ese sentido es un poquito desilusionante el acuerdo de que para avanzar en la dirección correcta haya habido que retroceder en otras dimensiones en las que ya se había avanzado en la dirección correcta. Claudio, yo creo que usted toca teclas que son importantes, porque la reforma seducía, o por lo menos lo que entendíamos que tenía que haber más justicia en este tema, o pensábamos, o mirábamos eso, es que, claro, se quiere recaudar una cifra, pero a mí particularmente me seducía mucho que dijeran, pero saben qué, de aquí todo el mundo va a pagar lo que corresponde. Y creo que ese es un tema muy importante para un país como este, que es tan desigual, que te digan, no, el que gana más va a pagar más, el que gana menos va a pagar lo justo, y que era un tema que seduce. A mí me gustaría saber si hoy día todos estos protocolos de acuerdo a los que se quiere llegar para ir cerrando la reforma, pueden efectivamente ponerle tapones a estas fórmulas que quedaron sueltas, donde puede existir evasión o ilusión tributaria. Es una buena pregunta, y hasta que no veamos las indicaciones en detalle, uno no la puede responder lo bien que uno quisiera responderla, ¿no es cierto? Pero algunos signos de preocupación que uno ve en el protocolo, y hasta que no veamos los detalles no podemos saber. La renta presunta hoy día en Chile es un mecanismo de ilusión grande, tenía sus orígenes en ayudar a los pequeños agricultores, pequeños transportistas, a que pudieran pagar su impuesto, porque era difícil llevar contabilidad, tener que contratar a un contador, si además soy un agricultor chico, me sale caro, entonces era fácil. Y se aproximaba lo que ganaban en una forma súper fácil. Si uno era transportista, 10% del valor del camión, eso paga, y ni siquiera nos damos la molestia de calcular las utilidades o los ingresos. Y para los agricultores, 10% del valor del terreno, y eso pagan y tampoco sabemos los ingresos. Hoy día eso ya, por un lado, no tiene mucho sentido, o sea, todos tienen cuenta corriente, muchos dan facturas, sabemos cuánto ganan, entonces la razón original se cayó. Pero lo que es más importante que tiene que ver con tu pregunta, es que cuando uno ve quiénes las usan, o sea, quiénes son los dueños de esta empresa, y un ejercicio muy simple, hecho con datos del 2010, de impuesto interno, contribuyente por contribuyente. Uno suma todas las utilidades de todas las empresas de renta presunta, ve quiénes son los dueños, y mira el tramo de ingresos en el que están los dueños. ¿Ok? Ese ejercicio, súper simple. 86% de todas esas utilidades de estos pequeños agricultores, pequeños transportistas, pobrecitos, están en el 8% más rico de Chile. Entonces no son tan pobrecitos. O sea, perdón, pymes no son. Se listan de pobrecitos. Exactamente. Entonces eso es lo primero, no son tan pobrecitos, no son tan chiquititos, están disfrazados de chiquititos y están disfrazados de pobrecitos. Y lo segundo es, bueno, qué tan efectivo es esto como instrumento para pagar menos impuestos, ¿no es cierto?, que es lo que planteabas tú. Uno vuelve a hacer este mismo ejercicio, después que miro todas las utilidades, veo quiénes son esas personas, digo, ¿cuánto hubieran tenido que pagar si no se hubieran disfrazado de chiquititos? ¿No es cierto?, si hubieran usado los ingresos que tenían de verdad, hubieran pagado el doble. Entonces uno dice, este es un mecanismo que está obsoleto, que lo usa fundamentalmente el 8 o 10% más rico, y que le sirve para pagar la mitad de los impuestos de lo que deberían. La reforma original que entró nos hacía cargo de eliminarlo, que es lo que yo creo que hay que hacer, pero la reducía bastante, le ponía un tope a 2.400 UF por empresa. Y había algunos mecanismos para, y esos están los detalles, para que uno no se disfrace de 14 empresas chicas, ¿no es cierto? Y en el protocolo, todos esos topes se amplían, de 2.400 UF a 5.000 UF, a 17.000 UF. O sea, en ese sentido estamos caminando en la dirección equivocada, en el protocolo respecto a la reforma que salió en la Cámara, y tiene todos estos riesgos de generar injusticia. O sea, el que se puede disfrazar de pequeño agricultor o de pequeño transportista va a pagar menos impuestos que los que no podemos hacerlo y ganamos lo mismo. Eso es injusto, por decirlo menos. En su condición de economista, a mí me gustaría preguntarle, incluso, y esto va mucho más allá del acuerdo y de las tuercas que se podrán apretar o no, yo quería preguntarle cuál era la reforma que usted soñaba. Porque cuando uno habla de una reforma tributaria, habla usando un dicho coloquial de ponerse colorado una sola vez. Yo no me imagino a dos años de nuevo volver a meterle mano al tema. Entonces, ¿cuál era la gran o la buena reforma tributaria para hacer una sola vez? Le pido, por favor, no me responda, que tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando aquí en Hora Venta. Estamos haciendo Hora Venta, estamos conversando con el economista Claudio Agostini respecto de la reforma tributaria que vive días bien importantes. Y antes de la pausa le dejamos la pregunta que él decía ahí, la pregunta del millón lanzada ahí. Bueno, si hay que hacer una sola reforma tributaria para no estar modificando este tema a cada rato, ¿cuál era su juicio, Claudio Agostini, una reforma ideal? ¿Qué temas había que tocar que, por ejemplo, no están aquí o están mal tocados? A ver, es una buena pregunta, de difícil respuesta, pero para que uno no se le pierda el norte. Hay un economista inglés que tiene una frase notable, que él dice, el sistema tributario ideal debe ser simple, justo y eficiente. Y eso, yo creo que es el norte que a uno no se le haría perder. Esas tres palabritas, es premio Nobel a mano. Entonces, uno quisiera avanzar en esa dimensión. ¿Cómo avanzamos en Chile en esa dimensión? Y a propósito de tu pregunta anterior, que parte de la justicia implica que dos personas que ganan lo mismo, pagan lo mismo. Uno quisiera tener un régimen general, no varios regímenes. Hoy día tenemos varios sistemas tributarios para distintos contribuyentes. Uno quisiera uno. Uno y que se haga cargo de los ingresos de cada uno y pague de acuerdo a sus ingresos, independiente de la actividad que tiene, cómo se organiza, en qué sector económico está, en qué región vive. Y eso no es fácil de hacer, pero el sistema tributario chileno, el que había como régimen general, funcionaba bastante bien y había que tapar algunos espacios de ilusión para que efectivamente algunos no pudieran disfrazarse de otra cosa y pagar menos. Entonces, yo hubiera dejado ese régimen general, después podemos hablar de los hoyos de ilusión, tapando los hoyos de ilusión, y un régimen simplificado para las pequeñas empresas, donde de nuevo no se nos puede perder el norte. Uno no puede pensar en las pequeñas empresas que tengan una tributación distinta, solo por ser pymes, como si fueran algo así que cayó del Olimpo y son ciudadanos mejores que todos los que no somos pymes. No, se dedican a algo distinto, igualmente legítimo que la actividad de cualquier chileno, deberían pagar lo mismo a guardar sus ingresos. ¿Por qué uno quiere un régimen distinto? No para que paguen menos, y eso es lo que no se puede perder en el norte y lo que los regímenes especiales hoy día sí hacen. Uno quiere un régimen distinto para que les sea fácil cumplir. Porque si tú de verdad eres una empresa chica, puede ser un lío cumplir con tu impuesto. Y puede ser caro. O los pagos diferidos y ese tipo de cosas. Y llenar contabilidad completa y tener que contratar contadores. O sea, puede ser enredado, puede ser difícil, puede ser caro. Entonces, uno quiere tener un sistema que les simplifique la vida, pero para que les sea fácil cumplir, no para que paguen menos. Y eso no se puede perder de vista, porque hoy día tanto beneficio pyme logra que paguen menos, más que simplificarles la vida. Entonces, una reforma ideal, uno le ha querido un régimen general para todo el mundo, un régimen para las pymes, para simplificarles la vida, no para que paguen menos, para que paguen lo mismo que todos los chilenos. Y uno hubiera querido eliminar un montón de exenciones que solo sirven para pagar menos impuestos, no tienen sentido. Y uno hubiera querido una tercera dimensión de los impuestos, que tiene que ver la palabra eficiente de estas tres que nombramos al principio. Los impuestos pueden ayudar a corregir algunos problemas que tiene la economía. Un buen ejemplo es la contaminación. Se usa combustible, se usa diésel que contamina, cuando se usan autos y camiones congestiona, causa accidentes de tránsito, y lo usamos más de lo que debemos. Un impuesto puede ayudar a que se use en la cantidad correcta y se reduzca la contaminación, la congestión, los accidentes de tránsito. Ese impuesto hoy día en Chile no cumple ese rol. El de la gasolina está en lo que debería ser, 6 UTM por metro cúbico, que son como 260 pesos al litro. Yo sé que esto no es muy popular. Pero también hay un régimen especial ahí. Por supuesto. Y el diésel. Y en el diésel es donde tenemos un problema. El diésel contamina en algunas dimensiones más que la gasolina. Lo usan más los camiones, que congestionan más, que causan más accidentes de tránsito. Y sin embargo, no solo pagan 1,5 UTM, 56 pesos, en vez de 250. O sea, contamino más, pago menos. Congestiono más, pago menos. Eso es al revés de lo que debería ser. Sino que además, le devuelvo a los camioneros hasta 80% de lo que pagaron. O sea, te cobro menos y además de lo que me pagaste, después te devuelvo 80%. O sea, ahí tenemos un problema. Y eso se corrige de una forma súper simple, pero que yo sé que es impopular. Y entiendo, cada vez que lo digo, que es políticamente imposible. Que es subir el impuesto al diésel de 1,5 UTM, igual que el de la gasolina, y dejar de devolverlo. Eso aparte que soluciona problemas en la economía, mejora la eficiencia, tiene una virtud que no es pequeña, dado que el gobierno decidió recaudar. Recauda 1.600 millones de dólares, que no es poco. Que no es poco. Entonces, podríamos haber usado ese impuesto, recaudar 1.600 millones, y necesitamos subir menos otros impuestos, dado que queremos recaudar, o el gobierno quiere recaudar 8.200 millones, otros puntos del PIB. Es decir, un paquete de ese tipo, y si uno le agrega algunos incentivos al ahorro y a la inversión, a mí me parece un buen sistema, es más justo, es más equitativo, es más fácil de fiscalizar, es más difícil de eludir, es más barato de administrar. Y en algún momento, daba la impresión que podíamos avanzar en ese camino, y retrocedimos. Claudio, la última pregunta, y no sé si es tan económica o es más bien política, pero tiene que ver con la cantidad de organizaciones PYME que surgieron a propósito de la discusión de la reforma tributaria, y que de alguna manera plantearon sus intereses, y sus intereses fueron acogidos. Y ahí uno empezó a cuestionarse, bueno, ¿cuán PYME son realmente estas PYME, o estas asociaciones PYME que se presentan? Sobre todo por las cifras en que se fueron incorporando, se supone, estas pequeñas y medianas, y que elevó harto la cantidad de beneficios que podían tener considerándose PYME. ¿Son efectivamente PYME o no? Hay de todo, por supuesto que hay PYME reales, y son las que uno quisiera ayudar, pero ayudar en el sentido correcto, ayudarlas para simplificarles los pagos, como hablábamos antes, y permitirles que crezcan. Cuando yo les doy tanto beneficio a las PYME, no conviene crecer. O sea, ¿para qué voy a crecer? Me conviene quedarme chico, y si soy grande me conviene disfrazarme de chico. O sea, eso genera un problema. Pero cuando uno mira algunos datos de nuevo, de distribución del ingreso, cuando uno mira los dos regímenes principales que usan las PYME hoy día, uno se llama 14 bis, otro 14 cuatres, más allá de nombre y tecnicismo. Un guión hace el mismo ejercicio. ¿Qué hice yo? Uno va y se ve quiénes son los dueños, cuántas utilidades tienen, veamos qué tramos de ingreso. Están en el mismo de renta presunta. 77% de todas las utilidades de esas PYME pertenecen al 10% más rico de Chile. No es poco el número. Entonces, de nuevo, hay un grupo grande que se disfraza de PYME para pagar menos impuestos. Ahora, por supuesto que hay PYME reales también, sin duda, sin duda, y que están apretadas por otras razones que no son precisamente las tributarias las más importantes. Las PYME tienen problemas de caja, tienen problemas con que le venden a empresas grandes y las empresas grandes les pagan seis meses después, y ellos tienen que seguir pagando sueldos. Esos son los problemas reales de las PYME. Y esos tributariamente tienen solución relativamente fácil. Pero si para solucionar eso vamos a hacer que el dueño de una PYME pague menos impuestos, que alguien que gana lo mismo y no es PYME, tenemos un problema. Claudio Agostini, muchas gracias por acompañarnos hoy día para seguir conversando y entendiendo más todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Gracias por ver el video.